Desde Amatita Papelería y Caligrafía, extendemos la invitación a la comunidad de Urrao para que se inscriban al taller de caligrafía que estaremos dictando. Nuestras redes sociales y a través de la administración municipal encontrarán más información. El principal objetivo del taller de caligrafía que vamos a dictar es mejorar la letra, es adquirir el gusto por la escritura. ¿Se puede mejorar la letra? Eso dependerá de la intención de cada alma. Cada ser tiene una intención, por ejemplo los niños pueden mejorarla porque están en su etapa de aprendizaje, pero una persona que tenga un hábito de escritura ya establecido la puede mejorar siempre y cuando tenga la dedicación, la paciencia de hacer los ejercicios.